Un paso, por cierto, que con todo respeto a los senadores del gobierno, no lo da el gobierno. Es un gran paso que van a dar los empleadores de este país. Porque esta reforma, quien la va a materializar, no es ni la 4T, ni este gobierno. Son los señores que apuestan su patrimonio a generar empleo. Deberíamos de sentir tantita penita, tantita vergüenza, de que hasta ahora estemos reivindicando los derechos de los trabajadores. ¿Por cuántos años se les hace un reconocimiento a los aportadores de la bolsa del trabajo, o los generadores del trabajo, se les dio manga ancha para abusar del trabajador? El trabajo es una necesidad, el trabajo es sagrado. ¿Y cuántos tienen que trabajar bajo las condiciones leoninas de empresarios voraces? Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y vamos a ver, ahora sí que el toro, el toro salgado, salgado macedonio, le puso tremenda tunda a la Kenia Rabadán. Así es la caballona, la que vamos a ver que según está haciendo su carrera, que quiere ser candidata a la Ciudad de México. Hay un show relajito por allá, porque igual quiere ser Xochitl Galvez, quieren ser muchos de ellos, inclusive Santiago Crisindo, no lo ponen como candidato para el 2024, quiere ser él. Entonces se viene un buen pleito. Obviamente ninguno de ellos tiene características para fungir como lo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, pero dejen que ellos mismos se peleen. En este caso les voy a presentar un video para que vean cómo es diferente el saber y conocer de temas y obviamente querer talzar el cuello. Y ya vimos que los derechos que se lograron ahorita con los trabajadores fue gracias a la cuarta transformación. Muy a pesar que los panistas se montan en su macho y dicen que no tienen nada que ver. Claro, dicen que fue durante ese gobierno apoyados por los legisladores actuales. Pero qué curioso, los últimos 80 años, donde dos sexenios seguidos fueron panistas y los demás fueron preistas, ¿por qué jamás lo hicieron? Y acá le da tremenda tunda y cachetadón con guante blanco el toro salgado macedonio. Vamos a escuchar. Presidente, sin lugar a dudas hay que reconocer en privado y en lo público que los diputados federales y los senadores de la República hayamos encontrado el cómo sí ayudar a los trabajadores. Es evidente que hoy estaremos cerrando un ciclo procedimental parlamentario que va a permitir duplicar el número de vacaciones para las y los trabajadores en este país y eso es obligado para todos reconocer como un gran paso. Un paso, por cierto, que con todo respeto a los senadores del gobierno no lo da el gobierno. Es un gran paso que van a dar los empleadores de este país porque esta reforma, quien la va a materializar, no es ni la 4T ni este gobierno. Son los señores que apuestan su patrimonio a generar empleo. Son las señoras y los señores que son quienes dan empleo a los mexicanos y que ellos van a hacer un esfuerzo, y hay que reconocerlo, para que las personas empleadoras que dan su vida en su trabajo, que pueden pasar dos o tres horas en el transporte público ineficiente, que ese sí del gobierno, para llegar a su trabajo, pues hoy van a tener la posibilidad, gracias a este acuerdo, de tener el doble de días de vacaciones. ¿Qué sí da el gobierno? Evidentemente da cuatro millones de nuevos pobres. ¿Qué sí da el gobierno? Pues da casi un 8% de inflación. Evidentemente estamos ante una lógica absolutamente distinta. Yo hoy quiero reconocer a los empleadores de este país que van a hacer un gran esfuerzo para cumplir con la ley y agradecer a los trabajadores de este país que por supuesto han dado su vida y su esfuerzo para muchas empresas que evidentemente hoy van a estar en una lógica normativa para poder así tener el doble de vacaciones. Hoy que parecía el gobierno está obsesionado con destruir la democracia, está obsesionado con mermar al árbitro electoral, está obsesionado con poner a impresentables en las boletas, sin lugar a dudas, como bien lo dice aquí la senadora Mercado, pues es un buen día para empezar con acuerdos a favor de México. Muchísimas gracias, presidente. Ser contradictorio al sentimiento navideño que ahora nos embarga, esto os voy a tratar de ser lo más correcto posible, lo más positivo. Pero miren, primero felicidades, presidente. Felicidades, felicidades. Y segundo, yo creo que sí deberíamos de sentir tantita penita, tantita vergüenza de que hasta ahora estemos reivindicando los derechos de los trabajadores. ¿Por cuántos años a los que se les hace un reconocimiento a los aportadores de la bolsa del trabajo o los generadores del trabajo se les dio manga ancha para abusar del trabajador? El trabajo es una necesidad. El trabajo es sagrado. ¿Y cuántos tienen que trabajar bajo las condiciones leoninas de empresarios voraces? Miren, hace falta mucho por legislar, pero mucho. ¿Ustedes van a las gasolineras? No. Los trabajadores, ninguno está. Es más, ni en lista de raya. Que ausos y no sé qué tantas cosas. En nada. Porque ellos solamente viven de las propinas. Y es en toda la república. En toda la república. Aparte, sin temor a equivocarme, de cómo hacen el fraude de las gasolinas, del verde por la roja y la roja por el verde y los litros incompletos y no sé qué tantas cosas más. Pero de verdad, da pena ver eso de que el trabajador o la trabajadora no tiene garantía de absolutamente nada. Entonces, pues decirles algo. El convenio del trabajo sobre la libertad sindical viene desde 1998 con la OIT y hay 165 países del mundo ratificando ese convenio. Y nosotros, ¿saben cuándo lo ratificamos? Hasta el 21 de septiembre del 2018. Aquí en el Senado. Acuérdense. Por eso, nosotros los que estamos aquí debemos de felicitarnos todos porque dimos un paso gigantesco, trascendental. Y nos felicitó la ONU. Elaboró su boletín y nos felicitó. México nos felicitó. Después, ¿de cuántos años? Después de más de treinta y tantos años. Por eso les digo, sí deberíamos sentir tantita pena estamos en deuda con los trabajadores mexicanos. Miren, como ochenta años gobernó el PRI de manera absoluta este país. Como ochenta años. Y tenía monopolizado el trabajo en una sola organización. Confederación de Trabajadores Mexicanos. CTM. Y ahí los tenían. Y no podía haber ningún otro sindicato. Más que ese. Y organizaciones populares como la CNOP y como la CNC. Entonces, al derrumbarse el PRI, el imperio del PRI, bueno, pues tiene forzosamente que evolucionar una nueva transformación. Esta cuarta transformación. Y estamos obligados todos a sumarnos a ello como ahorita. Y reconocer que hubo errores en el pasado, que hubo omisiones en el pasado. Y hay que reconocerlo. El compañero Carabioto puntualizó perfectamente. Pero quizás esas no sean las palabras o el discurso en este ánimo navideño y de amistad y amor. ¿Verdad? Entonces, este... Pero yo nomás quise recordarles esto porque sí era necesario. Mire, una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Decía Montesquieu. Entonces, hay muchas cosas que no están en la ley. Y hay cosas que están en la ley pero que son injustas. Y al rato vamos a entrar al debate del INE. Nadie. Yo quiero al INE. Digo, no traigo playera rosa. Yo quiero al INE. Yo quiero al INE. Yo estoy muy agradecido con el INE. Sí, nosotros le dimos formación al IFE en 1989 porque queríamos que hubiera un órgano electoral ciudadano garante de la elección y que no fuera el mismo gobierno el que se autocalificara como se autocalificaba. Se elegía en colegio electoral. Ajá. Entonces, qué bueno que vamos avanzando. ¿Qué es lo que queremos? Que no haya derecho a derroche de recursos. ¿Cuánta millonada para este año 23 que no es electoral? Y no saben explicar en qué lo van a gastar. Ya. Estuvo bueno del derroche de recursos. Pero miren, eso será un ratito, Zamora. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. La caballona Kenia Rabadán casi relincha del enojo. No sabe ni para dónde irse. Nada faltaba como sus compañeros panistas que cuando no obtienen argumentos o cuando les duele la verdad pues se van. Vemos como el toro salgado macedonio les pone un mensaje claro. Si hay que celebrarlo. No como dice Kenia que hay que decir que si es muy importante la unión de los empresarios por aceptar esas condiciones. Pero por una parte como dice él en este momento con la cuarta transformación con esta cuarta transformación se llegó a eso. se logró en este en cuatro años de los dos que faltan del presidente López Obrador. Tuvieron 80 años periodistas, panistas, unos 60, uno 12 años y no hicieron nada de eso. No incrementaron los salarios. Estaba el peso devaluadísimo. Endeudaron al país. Todo eso sí lo deberían de mencionar. Quienes agravan resulta que sale con sus números y hay unos que es pura mentira lo que están haciendo tratar de replicar. Obviamente ella trabaja directamente con Carlos Salasraqui este mercadólogo que les dijo. Hay que mentir, mentir y mentir para hasta que se vuelva la verdad porque es la única forma que le puedes ganar al movimiento de la cuarta transformación porque es un gobierno que está trabajando por el pueblo mexicano que está dando resultados y que está velando siempre por los intereses de la gente que siempre estuvo olvidada. No sé ustedes amigos que piensan me parece perfecto el toro el toro salgado macedonio siempre les da una tunda a todos a unos que pueden es igual de contundente que el doctor Noroña hay que hacerlos hay que celebrarlos tener esos políticos de la cuarta transformación que están cambiando en nuestro México. Bueno hasta aquí llega mi participación espero que les haya gustado el video si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyenos con un poderosísimo like nos ayuda muchísimo a que el otro nos recomiende y más gente se entere de esta noticia que obviamente los chayo medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas muchísimas gracias por su tiempo por su espacio y nos vemos en la próxima.